El cuento que leeremos hoy se llama Cuéntame un cuento que yo te ayudo. Es un cuento de Sergio Alonso Criado, ilustrado por Diana Valdallo. ¿Cuántas veces hemos leído cuentos a nuestros niños en la cama? ¿O cuántas veces papá, mamá, los abuelos, los tíos nos han leído un cuento en la cama? Cuentos inventados por ellos que dejan volar nuestra imaginación. Es un cuento de Apuleyo Ediciones. Ana es una niña de cinco años a la que le encantan los cuentos. Anda, como a mí. Todas las noches antes de dormir su papá le cuenta uno. Mejor dicho, se duerme oyendo un cuento. Para ello, se acomoda bien bajo las sábanas, se tapa y se pone de tal forma que todos sus sentidos se concentran en la narración. Su papá apaga la luz de la habitación y se sienta al borde de la cama mientras Ana le coge con su pequeña mano, como puede uno de sus dedos. Normalmente el índice o el corazón. No se concentra ni está cómoda si no tiene agarrado el dedo de su papá. Cuando era aún más pequeña, su papá le contaba algunos de los cuentos tradicionales que a Ana le encantaban. Pero un día le dijo que quería otro cuento. Entonces su papá se inventó uno. Y esa fue su perdición. Ahora Ana solo quiere todas las noches el cuento inventado. Pero como su papá no siempre se acuerda de lo que había contado el día anterior, dado que lo narraba según se le iba ocurriendo en esos momentos, Ana tiene que corregirlo y decirle cómo tiene que seguir el cuento, ya que nunca sigue la historia igual que la de los días anteriores. Por ello ahora todas las noches el papá tiene que seguir con el mismo cuento y Ana, que se acuerda de todo, le ayuda. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto, verdad? Y así comienza el cuento de Zapatín, el conejo saltarín. Érase una vez un lindo conejito al que su mamá puso de nombre Zapatín. Su nombre se debía a que tenía la parte inferior de las patitas de color blanco, de un blanco como el de la nieve. En contraste con el resto de su pelaje que era gris azulado. Zapatín tenía 10 hermanos y claro su mamá ya no sabía qué nombre poner a cada uno, por lo que pensó que Zapatín era el más adecuado por ser su conejito más pequeño. Cuando todos los conejitos salían de la madriguera para recorrer el mundo, Zapatín siempre andaba dando saltos o más bien saltaba en vez de andar. No sabía moverse de otra manera. Además le encantaba saltar. Mamá conejo siempre los estaba vigilando en sus juegos. Lo hacía para que no se metieran en líos, pero claro, eran tantos y tan traviesos y ella estaba tan ocupada. Fijaos, este es Zapatín. Es muy mono, ¿verdad? Un día a Zapatín se le ocurrió ir saltando detrás de un pajarito. Que no papá, que era detrás de una mariposa. Le dice Ana a su papá que ya empezaba a dormirse de aburrimiento por contar siempre lo mismo. Vale, vale, disculpa, pues detrás de una mariposa, continuó el papá. Pero claro, ya sabemos que a las mariposas les gusta ir volando de flor en flor. Se posan un ratito y luego vuelven a volar hasta que encuentran otra flor donde descansar. Y así van recorriendo bosques y prados. Por ello Zapatín, que no era, por cierto, nada obediente sobre los consejos de su mamá, se fue alejando de la madriguera, percibiendo a la mariposa. Oh, pobre Zapatín, se está alejando mucho. Es que las mariposas son muy bonitas. A mí me encantan, pero Zapatín, tienes que tener mucho cuidado. Te puedes perder. Llegó un momento después de mucho saltar por aquí y por allá, en el que la mariposa se cansó de volar cerca del suelo y... Madre mía, ¿a qué altura cogió? Empezó a subir, subir y subir a lo alto de las copas de los árboles. De tal manera que Zapatín la perdió de vista. Ni saltando todo lo que era capaz, conseguía saber dónde se había metido. Y lo que era peor, no tenía ni idea de dónde se encontraba. Sin darse cuenta, había ido a un lugar del bosque donde los árboles, los ramajes, los olores, las hojas caídas por el suelo, todo a su alrededor, le era desconocido. Pero estaban riquísimas algunas hierbas, pensaba Zapatín, no dejando de roer hierbas rojas y raíces. ¡Oy, oy, oy! Este pobre conejito se ha perdido. Nunca os alejéis de casa, chicos, no os alejéis. De repente, oye una voz. ¡Eh, tú, renacuajo! ¿Qué se te ha perdido en esta parte de mi bosque? Le dice un animalito, con cara de pocos amigos y todo lleno de pinchos. Yo, yo, es que no hago nada, pero me va a hacer daño, señor, responde Zapatín. ¡Qué señor ni qué porras! Dice el animalillo. Me llamo Retoñi, soy una eriza que vive por aquí y perdona si te ha asustado, aunque no se sabía con certeza quién de los dos se había asustado más. He llegado hasta aquí persiguiendo a una mariposa y ahora no sé volver a mi casa. Mi nombre es Zapatín, ¿puedes ayudarme, Retoñi? Dice el conejito. Podría, si supiera quién eres y dónde vives, pero no es el caso. Además, no tengo tiempo, estoy muy ocupada aseándome. Faltaría más, como si no tuviera otra cosa que hacer. Habla para sí el erizo en voz alta. Retoñi se marcha y se oculta tras unos matorales sin que Zapatín. Zapatín le dé tiempo a responderle. ¡Oy, Retoñi, qué desagradable! No ha querido ayudar al pobre Zapatín. Total, que Zapatín viéndose solo empieza a andar en una dirección cualquiera. ¡Andar no, papá! Acuérdate de que siempre va saltando, corrige Ana. Su papá después de decir, vale, tiene razón, continúa. Total, que Zapatín empieza a saltar en una dirección cualquiera, porque le daba igual. Apenas había dado unos cuantos saltos cuando ¡zas! le da algo en la cabeza. ¡Auch! Zapatín mira hacia arriba. ¿Qué tal, enano? Le dice una ardilla sentada a lo vaquero en una rama de un enorme roble. No he podido evitar oírte hablar con la cursi de Retoñi. No le hagas caso, solo sabe pensar en ella misma. Responde algo tímido Zapatín, rascándose la cabeza del golpe que le había dado la ardilla con la bellota. Zapatín nunca había visto. ¡Una ardilla roja! Bueno, ni roja ni de ningún otro color. Ni idea, desde aquí no se la puede ver. Además, ¿por qué tenía que ayudarte? Responde la ardilla. Zapatín se lo piensa un momento y responde. ¿No dice usted que Retoñi solo sabe pensar en ella misma? Eso quiere decir que usted se ayuda a los animales perdidos, ¿no? Pues claro que sí, tiene toda la razón, señor ardilla. Toda la razón. Zapatín tiene toda la razón. En primer lugar, no me llames de usted, que no soy tan mayor. Responde la ardilla. Mi nombre es Gauche. Y sí, te voy a ayudar porque estoy algo aburrido hoy. Y así comenzaron. Gauche a saltar por las ramas de los árboles y Zapatín a seguirle saltando por el suelo. Pero la verdad verdadera es que Gauche no tenía ninguna intención de buscar la madriguera de Zapatín. Solo quería divertirse un rato y si de paso encontraba la madriguera, pues mejor que mejor. En ese momento, el papá, pensando que Ana ya estaba dormida, intentó sacar el dedo de la manita con la que Ana lo tenía agarrado. Cuando Ana sintió ese leve movimiento, apretó más fuertemente con todas sus fuerzas. Sigue, papá, no te pares. Le dijo Ana. Al papá, más dormido que despierto, no le quedó otro remedio que seguir con el cuento de Zapatín. Pobre papá. Seguro que más de un papá se siente identificado. Cuando ya llevaban un ratito saltando, Zapatín se topó de bruces sin que Gauche le hubiera avisado con un zorro. Madre mía, qué susto se dio. Que no, papá, que ahora no se encontraba con el zorro. El zorro es más tarde. Ahora se encontraba con Topillo, que se llama Pillo. Le corrige Ana, que estaba más despierta que de costumbre. Vale, dice el papá y con bastante esfuerzo continúa. Zapatín se topó de bruces con un Topillo, que era sorprendentemente más pequeño que él y de un color marrón clarito. Qué susto me has dado. ¿Quién eres y cómo te llamas? Yo me llamo Zapatín y mi amigo Gauche, que está ahí arriba, me está llevando a mi casa porque me he perdido por el bosque cuando perseguía a una mariposa. ¿Qué tal, Gauche? ¿Es correcto lo que este pardillo dice que tú le estás enseñando el camino de su casa? Dice el Topillo mirando hacia la ardilla. Hola, Pillo, responde Gauche. Bueno, sí, pues claro que sí. ¿Qué te crees? ¿Que no soy capaz de ayudar a los buenos amigos? Si tú lo dices, contesta Pillo algo burlón. Oye, le dice a Zapatín en voz baja para que Gauche no le oiga. No te fíes de la ardilla, es un aturante. Gauche, que ya se olía que la cosa no empezaba a ir demasiado bien, dice. Pensándolo bien, Zapatín, yo me piro, papiro. Quiero decir, que le dejo que Pillo te guíe hasta tu casa a partir de ahora. Que me he acordado que tengo algo urgente que hacer y, sin decir nada más, ni darles tiempo a reaccionar, se alejó en la dirección opuesta saltando a otros árboles. ¿Y ahora qué hago? Dice en voz alta Zapatín dirigiéndose a Pillo. La que me ha caído, dice Pillo hablando para sí y dándose un pequeño golpe en la frente. Vale, te acompañaré un rato, pero también tengo muchas cosas que hacer y el bosque no es nada seguro. ¿Por qué no es seguro el bosque? Zapatín no entendía nada. Te lo explicaré por el camino, contesta Pillo y comenzaron a caminar. ¡Guau! ¡Pobrecito Zapatín! ¡Nadie le ayuda! ¡Nadie le ayuda realmente! A ver si Pillo puede llegar a su madriguera. Como Zapatín iba saltando cada tres o cuatro saltos, se tenía que parar para dejar que Pillo lo alcanzara. Aunque a veces era Pillo el que caminaba un rato. Luego se paraba y Zapatín daba los saltos y se volvían a colocar a la par. La verdad es que era un poco cansino ir así, porque casi no tenían tiempo de hablar. En ese momento, el papá realizó otro intento de sacar el dedo de la mano de Ana. Lentamente fue deslizando hasta que lo sacó del todo y en el hueco de la mano introdujo rápidamente el brazo de un oso de peluche pequeño. Ana instintivamente apretó fuerte el brazo del osito, pero ya estaba demasiado dormida soñando con las aventuras de Zapatín, como para darse cuenta del cambio. El papá se levantó y salió silenciosamente de la habitación. Volviendo ligeramente en la puerta, pero sin cerrar del todo. Shhh, Ana ya está dormida, así que chicos tendréis que continuar vosotros la historia de Zapatín. Ahora, queridos papás y mamás que estáis leyendo este cuento a vuestro hijo o a vuestra hija. Si todavía no habéis tenido la suerte de que ya estén dormidos, os toca continuar las aventuras de Zapatín por vuestra cuenta. O inventaros cualquier excusa para esperar el siguiente capítulo y que el papá de Ana siga con la historia. Si decides continuar, enhorabuena, pero tendrás que compartirla conmigo para que el papá de Ana prosiga el cuento igual que tú. A ver cómo lo continúas. Y mucha suerte. ¡Guau, chicos! Pues ahora a papá, mamá o a vosotros os toca investigar cómo continuar el cuento de Zapatín. Así que mucha suerte, yo me voy a descansar. Este cuento quiero dedicárselo a Sofía y Santiago Chávez, que escuchan mis cuentos desde San Antonio, Texas. Muchísimas gracias por escuchar mis cuentos, espero que este os haya gustado y que continuéis muy requete bien la historia de Zapatín. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Un besito! ¡Suscríbete!